Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado. Me dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado. Me dijo mentiras, tiernas mentiras. Me dijo mentiras, tiernas mentiras. Que burlaron mi mente y que hoy me hacen feliz. Música Le dije cuando se iba a marchar, que yo sabía olvidar, que no se preocupara. Le dije y ni yo lo creí, porque dentro de mí pedía que se quedara. Le dije mentiras, tontas mentiras. Mentiras que burlaron mi mente y me hicieron sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras. Mentiras que burlaron mi mente y me hicieron sufrir. Me dijo mentiras, le dije mentiras. Le dije mentiras, tiernas mentiras. Le dije mentiras, tontas 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 mentiras. Tontas mentiras.